El cáncer de colon y recto se puede prevenir y curar. El cáncer colorectal es el tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso, que está compuesto por el colon y el recto. Afecta tanto a hombres como a mujeres y es la segunda causa de muerte por cáncer en Argentina. La mayoría de los casos de este tipo de cáncer se producen en mujeres y varones mayores de 50 años que no presentan antecedentes personales o familiares de la enfermedad. Solo el 25% de los cánceres colorectales se presentan en personas que tienen antecedentes. Lo importante es que el cáncer colorectal se puede prevenir, porque primero se produce una lesión llamada pólipo adenomatoso o adenoma, que es un crecimiento anormal de las células en la pared interna del intestino, que crece lentamente y puede transformarse en un cáncer si no se detecta y saca a tiempo. Cuando el pólipo es eliminado a tiempo, se puede evitar la aparición del cáncer. El cáncer colorectal también se puede curar, porque si se detecta tempranamente las posibilidades de curación son del 90%. Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorectal Instituto Nacional del Cáncer Ministerio de Salud de la Nación Presidencia de la Nación Instituto Nacional del Cáncer